Iniciamos la charla número 16 en la historia de tu ciudad. Es la última charla. Hace referencia a la ciudad histórica, al casco viejo, como hemos visto, y en él hablamos de la ciudad neoclásica, liberal, romántica y moderna. Es un tema delicado porque realmente estas ciudades, sobre todo la liberal y la moderna, ya no actúan en el casco histórico, están actuando en los ensanches, en las afueras, en los nuevos barrios. Es decir, que al casco histórico veremos que afectan muy poquito. La ciudad neoclásica sí que afecta a los bordes del casco histórico y a veces a su interior. Fíjate que la ciudad neoclásica es una ciudad que se desarrolla en el clasicismo de 1750 a más o menos en 1850. El neoclásicismo nace en las excavaciones de Carlos III en Pompeya y Herculano. Es un, tras el barroco, incluso tras el barroco clasicista, que ya tenía indicios del clasicismo, es una reacción a la búsqueda de un ideal austero, de un ideal clásico, más basado en Grecia que en Roma, que produce una serie de edificios magistrales por toda Europa, pero donde se detecta ya un inicio de ruptura de la unidad del barroco. Para algunos autores el neoclásicismo es el comienzo del mundo moderno porque rompe la unidad romana, empieza a descomponer la arquitectura en piezas, empieza a provocar piezas aisladas en la ciudad, no se adapta a la unidad de la ciudad barroca y, en cierta manera, anuncia al mundo moderno que descompondrá toda la unidad antigua. Para otros, en cambio, el neoclásicismo es el último estilo histórico de la civilización occidental que dio unidad, fue unitario en toda Europa, el último gran estilo, con unas construcciones extraordinarias, siguiendo las antiguas tradiciones constructivas y que corresponde al final de los antiguos regímenes. Para muchos el neoclásicismo, con sus ideas republicanas, fue el germen de la revolución francesa, de la caída de las monarquías. Fijaros que Washington es una ciudad neoclásica, para muchos el mundo de Estados Unidos, de los rebeldes americanos, era un mundo basado en neoclásicismo, en la búsqueda de una república ideal. Pero a la vez es verdad que hay muchos arquitectos neoclásicos que son fieles a Luis XVI, Luis XVI construye el neoclásicismo, que son continuadores del antiguo régimen. Es decir, que nos debatimos en una duda entre si el neoclásicismo fue el final de los grandes estilos europeos o si fue el comienzo de los estilos modernos. La ciudad neoclásica en España, fíjate que en España le va a tocar una época muy difícil, porque va a ser la época de Carlos IV, de la Guerra Independencia, de Fernando VII, hasta la muerte de Fernando VII, y con Isabel II empieza ya el régimen liberal. Va a ser una época, por tanto, con una guerra terrible en medio, que luego va a provocar la pérdida de toda la América hispana. España va a sufrir, por tanto, unas convulsiones tremendas. Aún así, resulta asombroso ver cómo, aunque a pequeña escala, que ya no es la escala gigantesca del barroco cortesano, el neoclásicismo tiene una escala más doméstica, a escala más doméstica se van a hacer unos edificios maravillosos. España va a tener un neoclásicismo excepcional. Lo vamos a ver poco a poco en distintas ciudades. Este, por ejemplo, es el caso de Bilbao. Fijaros que el neoclásicismo está actuando en el borde de la ciudad histórica. El neoclásicismo no hizo, en general, nuevas ciudades, excepto que se puede considerar en Sánchez de Santander, que actúa en el borde de la ciudad histórica. Fijaros que en Bilbao teníamos una plaza casi renacentista, la plaza de la Riviera, y luego tuvimos una plaza barroca con la iglesia de San Nicolás, que era el Salón de la Guenal. El neoclásicismo va a actuar en ese borde de plaza y va a flanquear la plaza con un teatro. Fijaros que el teatro, la gran fama del teatro, del teatro de Nápoles, de Carlos III, va a proseguir con los ilustrados y va a ser símbolo de la ciudad neoclásica y, sobre todo, de la ciudad liberal. Es un teatro neoclásico que después dará origen al gran teatro de la ciudad liberal, que es el teatro Arriaga. Fijaros que también se va a construir en el borde de la ciudad un hospital, un tema muy interesante, porque es un hospital neoclásico perfecto y a la vez muy moderno, con patios abiertos, creando ya unos esquemas que van a ser ya propios, casi ya de finales del XIX y del XX, esquemas abiertos al aire y al paisaje. También va a construir una plaza nueva, es curioso, el neoclásicismo quiere construir una plaza formalizada, en la tradición de las plazas españolas, y actúa en una zona vacía, más o menos vacía, de la ciudad medieval. Es decir, que sí que actúa a veces dentro del casco. Una plaza preciosa, la plaza nueva, donde luego se iba a situar el origen de la diputación, donde se situó la diputación. Y fijaros que también va a aparecer un nuevo cementerio. El cementerio, ya Carlos III preveía ordenanzas para sacar los cementerios de la ciudad, luego la invasión napoleónica obliga a crear nuevos cementerios, entonces casi todos los cementerios de España tienen un origen neoclásico. Este es un cementerio precioso, el cementerio de Mayona, creado con mucha monumentalidad sobre la ciudad y con un camino que la unía a ella. Después también va a aparecer la aduana, que vimos, Carlos III las creó, el otro régimen borbónico y se va a trasladar desde Orduña, en la frontera de Vizcaña, de Vizcaña a Bilbao. Se va a colocar detrás de la iglesia de pescadores. También, es curioso, uno de los primeros puentes colgantes de Europa, un puente que saltaba con los franciscanos, hacían los franciscanos que estaban aquí, y luego se hará un puente también que podremos considerar si sea neoclásico o liberal, un puente elevadizo, llamado de luego Isabel II. Es decir, como veis, el mundo neoclásico, la ciudad neoclásica, está enriqueciendo muchísimo la ciudad antigua, como continuando una tradición. Fijaros que en Vitoria pasa algo muy parecido. En Vitoria teníamos la gran plaza de Arrabal de la primera ciudad medieval, envuelta por una segunda ciudad medieval, donde se habían colocado los franciscanos, y era la plaza de Arrabal de vida de la ciudad. De ella había surgido el paseo de la Florida, un paseo barroco. Pues el neoclásicismo, fíjate que en esta plaza el Renacimiento no ha actuado, va a actuar el neoclásicismo, con unos impresionantes edificios que van salvando el desnivel de la Acrópolis, con unas estoas, unas plazas miradores, que se llaman los arquillos, una realmente actuación excepcional, y sobre todo, con la primera plaza neoclásica española, la Plaza Nueva, una plaza preciosa, con las esquinas muy bien resueltas, vaciadas, donde va a estar el ayuntamiento, y que va a ser la plaza de la ciudad. Da la impresión que el neoclásicismo, tanto aquí como en Bilbao, quiere crear plazas, consiguiendo la tradición de las plazas de los austrias españoles, donde lo vemos totalmente integrado en la tradición. Al lado, donde está el franciscano, se va a construir un teatro neoclásico, que luego se derribará y será el Banco de España. Fijaros, parecido con la actuación también de Bilbao. Luego se hará la diputación, también neoclásica, la nueva diputación en el borde de la ciudad. De esta plaza nacerá luego la calle que irá a la estación de tren. Este es el caso de San Sebastián. Fijaros que estamos viendo tres casos del norte, porque en el norte hubo, en estos años, mucho potencial económico, y se refugiaron arquitectos procedentes de Aragón, Silvestre Pérez, arquitectos muy buenos, del neoclásicismo llamado más revolucionario, y cobernan mucho en el auge del neoclásicismo en esta zona de España. San Sebastián es una ciudad que en la gran independencia, los ingleses que van, con la excusa de que apoyan a España y con la excusa de que tienen que expulsar a los franceses, van procurando destruir todas las empresas españolas, todas las ciudades que pueden. Y aquí en San Sebastián, pues con la excusa de expulsar a los franceses, arrasan con la ciudad, la queman completamente. La ciudad, después de ellos, se reconstruye y se reconstruye una ciudad neoclásica perfecta, casi pocas ciudades enteras neoclásicas, que se aprovecha en parte el trazado original de la ciudad medieval, que estaba sobre una ciudad romana. Pero aquí lo asombroso es que todas las casas son la misma casa. Es un ejemplo casi único en el mundo de ciudad neoclásica entera. En ella se va a hacer una plaza mayor, maravillosa, con un monumental edificio de ayuntamiento. Por suerte, esta ciudad, a pesar del incendio, había conservado la gran iglesia barroca de Santa María, la iglesia dominica de San Telmo y la de San Martín. Es decir, que se conservan unas preexistencias. Y aquí, en el borde de la muralla, antigua muralla barroca, mantendrá o crecerá el boulevard como borde de la ciudad. Y en Madrid, cómo no, la ciudad neoclásica, fijaros que ya Carlos III, que en ese barroco final había creado el Gran Salón del Prado, había previsto ya el Museo del Prado, donde va a su hijo con Carlos IV, se hará el observatorio astronómico, que es considerado quizá el edificio más hermoso del neoclasicismo europeo. Es decir, que el neoclasicismo está actuando, continuando la tradición de los Borbones Ilustrados, el Palacio de Buenavista, el Duque Alba luego de Godoy, la fábrica de tabaco, el arco de la Puerta de Toledo, que se hará después con Fernando VII, se había vaciado, en la Gran Impendencia se vaciará el espacio ante el Palacio Real para iniciar el Teatro Real. Y luego, veremos la Casa de la Moneda, donde se ubica la Plaza Colón, el Pósito, la Plaza de Alcalá, la Primera Plaza de Toros, es decir, que se está creando un salón que, continuando el salón ilustrado, el neoclasicismo, está aportando edificios maravillosos, como es el Museo del Prado, como es el Observatorio. Es decir, Carlos III tiene unas iniciativas que los arquitectos que él trae de Italia, de un barroco clasicista, pero los que ya aprenden de ellos, como Ventura Rodríguez, el autor de la impresionante fachada de la Catedral de Pamplona, y luego Villanueva, van a ser arquitectos que van a dar el paso de ese barroco clásico a un neoclasicismo, un neoclasicismo muy a veces revolucionario, como puede ser al final el de Ventura Rodríguez, luego Silvestre Pérez, y un neoclasicismo dignísimo como el de Villanueva en el Observatorio y el Museo del Prado. Piezas magistrales de neoclasicismo europeo. Entonces, si en tu ciudad, en el borde del casco histórico, a veces dentro, encuentras un edificio de arquerías en torno a un boulevard o un paseo arbolado, con edificios con varios pisos repetidos, con una sillería magnífica, con una cornisa muy clara, edificio que evoca un clasicismo muy austero, estás ante una actuación neoclásica. Fíjate que en el barroco ya la ciudad medieval, que está una murallada, como pasa aún aquí, empieza a crecer en altura porque no tiene sitio, entonces empiezan las casas a ser de baja más dos, a ser baja más tres, baja más cuatro. Lo mismo hace la ciudad neoclásica. Admite ampliar las alturas de las casas dentro del casco y se empieza a difundir la casa de pisos. Pues esta es una actuación neoclásica que verás en muchas ciudades. Gran Porche de Arquerías, el orden, la composición, edificios muy largos, muy ordenados, muy clásicos. También encontrarás en tu ciudad edificios de un basamento de líneas horizontales con un doble cuerpo con columnas jónicas o dóricas y con un ático en el plano puestas ante un edificio neoclásico que puede ser un teatro o la diputación. Es un estilo muy fácilmente reconocible, muy interesante, con un gran empaque. Este es el Teatro de Valencia, uno de los primeros teatros de España. Y también en tu cementerio, si encuentras un cementerio de un gran pórtico, dórico, muy serio, una gran tristeza, probablemente estarás ante el cementerio de tu ciudad que nace, fuera de la ciudad, nace en este estilo neoclásico. También te encontrarás a veces iglesias hechas con una sillería maravillosa, con una ventana enigmática, ventana termal, con una gran bóveda en su interior, iglesias un tanto frías, estarás ante una iglesia neoclásica. Luego, con iglesias a veces con una gran cúpula, iglesias que recuerdan al Panteón de Roma, porque un ideal de la iglesia neoclásica era el Panteón de Roma. Estarás también ante una pequeñita capilla o iglesia neoclásica. Fíjate que la mayoría de estas iniciadas antes de la guerra, muchas se tienen que detener por la guerra, se logran acabar y es ya una época muy difícil para la arquitectura. Te asombrarás de lo que pasó en España tras la muerte de Fernando VII. Fíjate que es un país que ha perdido, tras la guerra de independencia ha perdido toda América, casi toda América. Inicia una época de guerras civiles tremendas con las revoluciones liberales, las guerras carlistas, pues te vas a quedar asombrado que esta época de España es considerada la edad de plata porque un país que está aparentemente destruido por la guerra de independencia, con guerras civiles, con habiendo perdido toda América, ¿cómo puede este país pasar de 10 a 18 millones de habitantes, duplica su población? ¿Cómo puede construir gigantescos ensanches, casi inventa los ensanches esta ciudad en Europa, construye maravillosos ensanches, renueva todos los cascos de las ciudades con todos los nuevos edificios, levantando las alturas y construye edificios majestuosos? ¿Cómo pudo España levantarse así? Es algo que asombra a los historiadores extranjeros, ¿cómo puede un país en crisis y crear después una cultura literaria, pictórica, escultórica, arquitectónica tan impresionante? La ciudad liberal van a hacer de los postulados de la ciudad de la ilustración, la ciudad liberal parte ya de un criterio de cierta manera de tras la revolución francesa un criterio democrático, aún no lo era, sólo tenían el voto en las clases más adineradas y veremos que parte también de unos ideales de la constitución de Cádiz, unos ideales casi republicanos, por eso las monarquías tienen que ser constitucionales y también por desgracia tuvo un ideario muy antirreligioso, muy influido por la masonería que va a atacar muchísimo a la iglesia y que va a atacar a la ciudad antigua porque la rechaza de plano. Verás que la ciudad liberal yo siempre cuando vaya a una ciudad busco si tiene alguna estatua ecuestre, si la ciudad tiene alguna estatua ecuestre es una ciudad de categoría, si tiene dos ya no digamos, fíjate que pocas ciudades del mundo, España, tienen estatuas ecuestres, poquísimas, la estatua ecuestre, los austrias hacen las estatuas ecuestres, fíjate que no de Carlos V ni de Felipe II que eran reyes realmente más de campañas militares sobre todo Carlos V no, hacen estatuas de Felipe III de Felipe IV como había pasado en las estatuas ya del Renacimiento y luego de Florencia pero las tenían en los jardines del Retiro no eran estatuas para hacer vistas la ciudad liberal le encanta crear nuevas estatuas tiene mucha importancia la escultura algunos escultores maravillosos escultores como Menyure otros muchos entonces la ciudad liberal quiere levantar estatuas en sus nuevas plazas en sus plazas antiguas ajardinadas y fíjate que en general las estatuas de la ciudad liberal son estatuas militares porque es curioso la ciudad liberal que habla de libertad de democracia al final construye muchos cuarteles y muchas cárceles y vive del apoyo del ejército es el ejército al que con sus levantamientos le da el poder entonces hay estatuas al general Concha al general Serrano a Espartero en Logroño hay estatuas dedicadas luego a políticos a Canalejas a Cánovas luego estatuas dedicadas a escritores fíjate que tarda mucho en hacer una estatua al rey allá a Alfonso XII en la estatua al retiro después de la restauración en 1874 es decir que llenan la ciudad trata de llenar la ciudad de estatuas que recuerden a los prohombres hay ciudades donde se recordará al héroe local Alcid o a Gonzalo Fernández de Córdoba pero en general verás que en tu ciudad no hay apenas una estatua ecuestre es muy costoso de hacerla y sí que hay estatuas de cuerpo entero o bustos que van pautando tu ciudad fíjate que estatuas hay en tu ciudad detectarás en qué momento tu ciudad tuvo poder para levantar una escultura también el kiosco de música a los jardines representa un poco esta época de la ciudad si la música había estado antes en las catedrales luego en los palacios reales luego bajó a las óperas para allá un poco la aristocracia aquí trata de bajar al pueblo con las bandas de música los kioscos fíjate que la imagen del imperio austrohúngaro es un poquito la imagen de esta ciudad liberal de esta sociedad liberal que morirá con la primera guerra mundial fíjate lo asombroso que es las actuaciones de la ciudad liberal en Madrid en Madrid aparentemente en un país arruinado se va a levantar la estación de Atocha la estación de Príncipe Pío la estación anterior de Delicias se va a hacer todo el jardín y el teatro real toda la plaza de oriente va a quedar definida se va a hacer el ministerio de fomento un edificio impresionante flanqueando Atocha se va a continuar el paseo del prado con la castellana hacia la facultad de ciencias o el museo de ciencias se va a hacer en medio la biblioteca nacional un edificio quizá el mayor del mundo liberal como un templo de la cultura como dice el magnífico historiador Guerra de la Vega historiador de Madrid se va a iniciar el barrio de Salamanca un barrio bellísimo con postulados neoclásicos y luego postulados ya liberales que luego se vendrá en Sánchez de Castro también se va a actuar dentro de la ciudad con la Puerta del Sol que es ahora cuando se va a configurar y también se va a actuar con más timidez con el Senado y el Congreso fíjate que diferencia en España el poco valor que tienen el Senado y el Congreso cuando en Estados Unidos el Congreso es el edificio dantesco edificio con cúpula fíjate que parece como si la sociedad española no se acabase de creer las instituciones de poder del régimen liberal fíjate que se ha creado se está creando una zona palatina que ya tuvo mucho poder mucha influencia en los Austrias luego los Borbones pero ahora la ciudad liberal la sigue apoyando con el Cuartel de la Montaña la estación Príncipe Pío el Senado el Teatro sigue ahí apoyando la área monárquica la área palatina pero sobre todo donde está actuando como veis casi es una homotecia del Museo del Prado neoclásico la Biblioteca Nacional ya en estilo ecléctico como el Gran Templo del Saber de Isabel II como ves se ha creado se está creando una mezcla de edificios de la Puerta Alcalá del último barroco ilustrado casi neoclásico del neoclasicismo de Carlos III Carlos IV y de la época de Isabel II fíjate que aquí vienen las sombras si esta es una época de luz de una gran renovación de las ciudades españolas de una gran actividad asombrosa incluso las guerras civiles detectan que es un país con muchísima tensión con muchísima vitalidad porque en la guerra de la independencia España se quedó sin reyes y el pueblo tuvo que salvar a la nación entonces el pueblo se da cuenta que tiene en sus manos el gobierno de la nación y ya no lo quiere librar y tanto carlistas que son la representación del pueblo tradicional como liberales que sobre todo más que pueblo eran intelectuales y burgueses pues asumen que ellos ambos tienen en sus manos los destinos de la nación y quieren tomar el poder por eso las guerras carlistas reflejan no decadencia sino reflejan una gran vitalidad del pueblo español pero las sombras de la ciudad liberal son el odio que tenía la iglesia todos ellos muchos de sus políticos eran masones muchos de sus militares veían a la iglesia una rémora de tiempos medievales y el odio que tienen a veces a la ciudad tradicional fíjate que la ciudad liberal va a ser la que va a derribar las murallas rompiendo así la cohesión de la ciudad la imagen de la ciudad la unidad de sus clases sociales y a la vez va a ser la que va a destruir muchísimos conventos va a expulsar órdenes religiosas va a dejar a España sin educadores sin enfermeros porque esas órdenes cuidaban a los niños pobres cuidaban a los enfermos cuidaban a los presos educaban a los más humildes todo eso en el mundo liberal lo va a expulsar así fíjate que derriba la iglesia de San Miguel para hacer el mercado derriba a los mostenses para hacer otro mercado derriba los conventos de Santa Ana y Trisomolina donde hacen las plazas derriba una iglesia para hacer la plaza de Sol derriba el convento de Carmen Santo Domingo ocupa a los agustinos para el Senado San Gil para hacer un cuartel expulsa las aresas para instalar ahí la justicia otro pequeño convento para hacer el Congreso los agustinos recoletos para hacer la biblioteca es decir que por desgracia la ciudad liberal que tenía tanto poder de hacer cosas buenas y cosas nuevas dedicó también un gran esfuerzo a destruir a destruir un patrimonio valiosísimo fíjate que la ciudad liberal va a continuar la política ilustrada de los jardines va a crear los vulvares rodeando el casco viejo y separándolo del futuro en Sánchez va a continuar la castellana que la va a llenar de palacetes va a reurbanizar el retiro que ya es un parque público va a jardinar eso es muy importante la ciudad liberal mete ya el jardín dentro de la ciudad jardina la plaza violente jardina la plaza mayor llena las plazas de jardines planta arbolado en las calles algo que nunca nadie se había atrevido a hacer que era arbolar las plazas mayores españolas lo va a hacer la ciudad liberal también la plaza mayor de Salamanca casi todas las plazas españolas en este momento se llenan de unos jardines luego veremos jardines románticos sin embargo el trazado de una línea ferroviaria que unía las estaciones de Delicias de Atocha con la de Príncipe Pío va a hacer que estos paseos arbolados del sur de Madrid que se preveían por Carlos III no se hagan y que empiece la degradación del sur de Madrid que Carlos III preveía como grandes paseos muy nobles en Barcelona la ciudad liberal también va a influir muchísimo fíjate que la ciudad liberal casi da la imagen de nuestros cascos históricos porque como actúa muchísimo en toda la arquitectura de viviendas del interior y como actúa muchísimo en los bordes en grandes edificios prácticamente nuestras ciudades uno cuando entra no encuentra ciudades medievales sino encuentra ciudades del XIX ciudades liberales fíjate que en Barcelona se prevé una actuación muy interesante que es la plaza del Palau que es hacer que la ciudad mire al mar ahí se instala el palacio real la aduana están las casas de Sifré se va a instalar en todo este frente el gobierno militar en el convento franciscano es capitanía en mercedarios es decir la ciudad liberal que valora mucho el comercio el puerto el nuevo puerto estatua de Colón va a tratar de crear un frente de la ciudad un rostro de la ciudad liberal de Barcelona por desgracia como el puerto a la vez arrastra muchísimos tinglados naves pues esto no acabará de ser posible este frente marítimo además Barcelona tenía las ramblas que era un gran paseo arbolado que ahora se continúa con esa tradición de arbolado y donde se va a colocar el liceo que va a arrastrar muchísima vida va a aportar la vida que ya tenían las ramblas también va a actuar con la plaza real una plaza romántica casi neoclásica pero romántica un antiguo convento de Capuchinos una plaza preciosa que evoca muy bien esta época y también el mercado de la boquería derribando los carmelitas también derribará el convento de Santa Catalina para hacer otro mercado y hará el mercado del mor un gran mercado nuevo en el mor de la ciudad también derribará la ciudad de la borbónica va a hacer el gran parque de Ciudadela un parque romántico y el paseo San Juan donde van llegando las distintas estaciones que flanquean Barcelona también se iniciará el paseo de Gracia fíjate como los mercados los mercados los teatros el teatro principal los edificios de gobierno central todo está transformando la ciudad medieval en sus bordes por la ciudad liberal pero también aquí se ha hecho a costa de mucho dolor se ha costado a costa de charlos franciscanos para hacer el gobierno civil de la Merced para hacer capitanía para invitar los capuchinos para hacer la plaza real los dominicos dominicas para el mercado los carmenitas para el otro mercado se ha expulsado a los jesuitas los mercenarios a los trinitarios a los augustinos se ha expulsado el cister los jerónimos las clarisas los augustinos es decir que la ciudad liberal está basada en los postulados de odio de destrucción de un patrimonio y de una civilización si en tu ciudad encuentras así como en la ciudad neoclásica si en tu ciudad encuentras algo que recordará mucho ese lienzo neoclásico pero ahora las de proporción son más verticales más influidas por Francia los liberales tenían admiración por Francia arquerías más verticales los faroles de gas los comercios ya ultramarinos con dos pisos entre pisos y los miradores algo importantísimo luego hablaremos de los miradores de vidrio de madera estás ante una ciudad liberal es una ciudad ya de transporte de los faroles de gas del comercio de la sociedad burguesa fíjate esta es la plaza real de barcelona una bellísima plaza que ya podríamos decir es neoclásica es más bien una plaza ecléctica romántica donde se ha creado un espacio ciudadano y por supuesto la ciudad liberal ya verás planta empieza a plantar especies exóticas el mundo liberal tiene una añoranza de mundos nuevos de descubrir nuevos mundos en la época también de las grandes navegaciones que es ya vapor y traerá árboles exóticos planteará jardines con cisnes es decir estanques es una especie con su estatua en la plaza es una sociedad nueva muy diferente a la plaza mayor del antiguo régimen una plaza más dura más popular es una plaza de la burguesía amable evocadora entonces me pregunto por qué esta ciudad tuvo con tantas cosas buenas con tantas arquitecturas espléndidas con tantas innovaciones por qué tuvo que destruir sin ninguna necesidad los restos del antiguo régimen que habían sido conventos maravillosos con un patrimonio arquitectónico y dentro escultúrico y pictórico con bibliotecas por qué parecía imposible a veces crear algo nuevo sin destruir lo antiguo fíjate que si Carlos III empieza ya esta destrucción una expulsión de los jesuitas pero mantuvo sus edificios que los cedió a la iglesia para seminarios la ciudad liberal va a seguir ese proceso va a ocupar esos edificios para cuarteles para cárceles entonces van a ser general derribados abandonados perdidas sus bibliotecas fíjate en muchos pueblos de España y estoy recordando Magallón encontrarás los restos de un convento que había aportado muchísimo a su ciudad educación en sanidad que eran edificios normalmente maravillosos con claustros con preciosas iglesias y retablos pues que ahora son garajes que están abandonados y cómo pudo hacerse tanto daño cómo pudo ser tan ciega esa sociedad que en principio era culta para odiar de esta manera a los símbolos de aquella civilización fíjate que en la ciudad liberal va a aparecer un elemento que yo también lo considero español que es el mirador se ha hablado mucho del origen del mirador si estaba en las zonas en los barcos en las zonas de los camarotes de las popas de los barcos de los grandes galeones y si de ahí pasó a la ciudad si su salto se dio en la Habana o se dio en la Coruña en que lo han encontrado miradores muy antiguos del siglo XVIII de maderas o grandes palacios barrocos después vienen los miradores de cristal pero es un elemento que expresa muy bien esta ciudad un elemento ligero que deja pasar el sol donde habrá algunas plantas dentro que da al salón burgués de ese piso de esos pisos de la casa ya de pisos y piensa que ese mirador vio en cierta manera a los galeones que venían los barcos ya de veleros los grandes veleros que venían de Cuba de Filipinas vio el fin del imperio español pero también vio esta resurrección en la ciudad del siglo XIX vio a los personajes de Becker a los de Baroja vio a Espronceda es decir te habla de esa época maravillosa que representó esta ciudad y me pregunto ¿cómo pudo de nuevo cómo pudo esta España principalmente arrasada destruida por los ingleses y por los franceses en la guerra de la independencia que le habían robado todo su imperio americano ¿cómo pudo esta ciudad este país crecer en población empezar a hacer estaciones de ferrocarril crear nuevos puertos crear nuevos ensanches renovar todo el parque inmobiliario de sus ciudades crear estos ensanches maravillosos o estos lienzos de borde de ciudad maravillosos en los puertos realmente es un enigma como pudo España pasar de la ruina a la edad de plata tras la ciudad liberal dentro de ella realmente podemos hablar de la ciudad romántica fíjate que ya cuando Chateaubriand ve la destrucción que ha provocado la revolución francesa ve los monasterios destruidos empieza una evocación de los valores del cristianismo y ahí empieza un romanticismo en España con Becker con muchos otros autores una evocación de los valores que había tenido aquella civilización cristiana esto va a producir la ciudad romántica que se va a mezclar con la ciudad liberal fíjate este es el caso de Madrid en Madrid se prevé una nueva catedral la Almudena con una gran flecha gótica que no se hará se hará luego las torres medio barrocas como os he visto pero también se prevé amplían los jerónimos con nuevas torres las nuevas iglesias del barrio Salamanca se hacen con torres neogóticas algunas en metal con torres bizantinas se hace la torre de Atoche es decir hay una vuelta a los ideales del cristianismo sobre esta ciudad que había expulsado las órdenes religiosas lo hemos visto muy bien en las elecciones anteriores de la ciudad liberal lo mismo va a pasar en Barcelona se va a construir entonces su gran fachada la catedral con esa torre va a ser el momento de la renascensa es decir esta misma burguesía que ha hecho un ensanche igualitario que vive del comercio de la industria de la revolución industrial de los ferrocarriles que es un mundo internacional vuelve la mirada a las tradiciones locales van a hacer la renascensa van a hacer los grandes palacios evocando la arquitectura aragonesa y catalana del gótico van a hacer la universidad aparecerán las salesas aparecerán nuevos conventos con sus torres es decir que una nueva evocación de un mundo tradicional de una edad media guerrera luchadora una época romántica se va a mezclar con esta ciudad liberal en el caso de Bilbao se hace la nueva torre de Begoña se hace la nueva torre de la catedral que había tenido una gran maravillosa torre barroca que había habido que derribar se hace con una nueva flecha neogótica se hace la iglesia de los jesuitas la iglesia de la quinta parroquia las de Agustinos es decir sobre este mundo de la revolución industrial hay una lucha por volver a la artesanía por volver a la escultura por volver a la sociedad tradicional de la edad media alguien preguntará ¿quién va a triunfar? pues está claro que sobre esta ciudad de miradores un poco afrancesada con los valores de gas con ya la revolución industrial incipiente surge de repente una aguja neogótica en la catedral como evocando un mundo volviendo a la artesanía está claro que este mundo no va a triunfar pero va a enriquecer la ciudad va a dejar su testimonio en muchísimas ciudades como un intento de que esa revolución industrial se recondujera hacia una revolución artesanal esta ciudad romántica como vamos a ver es una mezcla de una ciudad de fábricas de estaciones de tren de nuevos puertos de una frenética actividad de la incipiente revolución industrial y a la vez una evocación de unos valores tradicionales en la ciudad y unos valores medievales una mezcla esta enigmática mezcla en la ciudad romántica ahora vamos a hablar de las reformas de la ciudad moderna la ciudad moderna realmente no aporta mucho a la ciudad antigua más bien le hace mucho daño fíjate es la época en que se van a abrir la vía la getana en barcelona afirmando que el tráfico tenía que poder penetrar en unos barrios que se consideraban insanos se va a abrir la gran vía de madrid avenidas importantes con grandes edificios pero que hicieron mucho daño a la ciudad antigua la destrucción del patrimonio la ciudad moderna nace continuadora de la ciudad liberal con un gran desprecio a la arquitectura antigua hay muchísimos derribos para instalar nuevos edificios no se respeta la arquitectura antigua se pretenden ensanchar las calles es decir que la ciudad moderna más bien hubiera sido mejor que no hubiera entrado para nada el casco histórico fíjate que verás en muchos cascos la propuesta que hicieron de retrasar pensando en ampliar la calle y elevar la altura para plantear un edificio nuevo eran muy prepotentes pensaban que al final toda la ciudad iba a desaparecer por suerte no fue así son actuaciones aisladas yo creo que ha llegado el momento de replantearse el derribo de estos edificios y volver a recuperar la alienación o si no el permitir a las medianeras que quedaron abrir huecos y el transformar esta arquitectura adaptándola a la vieja ciudad a veces también en el caso del colegio de arquitectos de Barcelona a veces se actúa en la ciudad histórica con una pieza que a veces es muy interesante muy elegante y que si la ciudad tiene un casco histórico tremendo pues a lo mejor puede permitirse derribar una pieza pero en general no en general hacen daño estas rupturas en la ciudad histórica no aportan nada son pretenciosas prepotentes alguien puede decir sí, esponjan la ciudad son sorpresivas y puede ser puede haber su lado bueno pero a veces en muchos cascos suponen una destrucción irreparable de la silueta del ambiente de la ciudad lo mismo pasará en los bordes de los cascos viejos donde están ya los boulevares creados por la ciudad burguesa donde la arquitectura moderna aparece al ser puntos valiosos de la ciudad con grandes edificios que normalmente son edificios interesantes son edificios de una arquitectura moderna muy buena pero que de ninguna manera supieron adaptarse ni a la escala ni a la arquitectura ni al ambiente de la ciudad antigua y que han producido no tanto en estos bordes sino hacia atrás han producido grandes sombras como pasa en la Gran Vía de Madrid que produce un terrible murallón en las calles de atrás o como pasó con Vía Lalletana o otras actuaciones me acuerdo esto puede ser el Paseo Sarsate de Pamplona puede también ser Paseo de Castellón porque no pudo lograrse una relación armoniosa entre las dos y pienso que ahora quizá en este siglo XXI el mundo moderno sí que está empezando a cuidar la ciudad antigua ya con la llegada de la democracia se empezó a cuidar los cascos viejos se empezaron a peatonalizar se empezaba ya siempre se había estado restaurando grandes edificios pero se empezó a tener más cuidado de la arquitectura aparentemente anónima aún no hay muchas ciudades que siguen derribando alguna arquitectura anónima pero que había producido ciudades maravillosas tanto en el casco viejo como en los ensanches los ensanches también han sufrido este ataque de la arquitectura moderna quizá en los nuevos tiempos sean mejores de comprensión de los valores que tenían estas ciudades y bien hemos acabado aquí este recorrido de 16 charlas espero que te hayan resultado interesantes te quería comentar en la bibliografía que te puede interesar hay un libro maravilloso de Chueca Goitia un libro de divulgación que es Prehistoria del urbanismo que es una verdadera maravilla para saber un poquito las ideas en que han regido el urbanismo y también ya dentro del urbanismo español de la cultura urbana española tienes un libro de Tadu Muelcesic que es un libro de distintos autores que se llama Resumen histórico del urbanismo en España que escriben García Bellido Torres Balbás Cervera Vera Chueca Goitia Pedro Navasquez Pedro Vidalbor que es un libro difícil de encontrar pero muy interesante Resumen histórico del urbanismo en España piensa que estos autores Chueca Goitia es un autor extraordinario Leopoldo Torres Balbás es experto sobre todo en la España musulmana Cervera Vera en la España de los Austrias Juan Ed Correa en casi todas las épocas pero particularmente en el barroco Pedro Navasquez en el siglo XIX y XX también te hablé de Jean Passigny que también tiene libros sobre ciudades españolas interesantísimos de Cienidades del Camino de Santiago donde explica su sistema de búsqueda de la trama original que suya hace en una ciudad después tenemos otros libros por ejemplo de Historia del Urbanismo en España con tres tomos de Manuel Montero Vallejo María del Mar Lozano Bartolochi y Fernando Terán y también tenemos libros de Benévolo de Ardo Benévolo Diseño de la Ciudad de Gustavo Healy también los libros que son muy interesantes aunque son más de Europa Central de Bor van Braunfels Urbanismo Occidental de Alianza Editorial Charles de Vant Gran Historia de la Ciudad de Abadá Editores y de Maurice Historia de la Forma Urbana de Gustavo Healy también tenemos los famosos libros de Lévis Munford sobre la ciudad y los más difíciles de encontrar de Pierre Lavedan sobre las ciudades francesas y después tienes libros interesantísimos que son los pequeñitos libros de Guías Everés que contaban la historia un poquito los datos de tu ciudad con unas fotografías maravillosas y después por supuesto tienes que comprar lo que te dije tienes que comprar varios planos de tu ciudad porque cada uno te va a descubrir un matiz los antiguos planos de antiguas editorias españolas los nuevos planos de Michevin o el plano que tenga el ayuntamiento fíjate que lo que he tratado sobre todo es de que descubrieras nuevas facetas en la historia de tu ciudad de que disfrutaras al recorrer de tu ciudad de que la veas de otra manera de que descubras sus leyes secretas de que con lo que tú has aprendido de tu ciudad puedas aplicarlo a otras ciudades a las que viajes te vas a convertir en una especie de experto en la evolución de la ciudad y vas a ver cómo ella nació creció murió mi padre era capitán de la marina mercante de Camsa y viajaba por muchos puertos del mundo primero me mandaba siempre postales y yo le decía papá ¿cómo es esta ciudad? me decía no, solo bajo para comprarte las postales y decía ¿por qué no visitas la ciudad? y me decía no, ya no bajo del barco porque todas las ciudades son la misma ciudad esa profunda reflexión que yo luego la he comprobado en mis viajes sobre todo por España que efectivamente todas las ciudades son la misma ciudad pero para ti tu ciudad tu ciudad especial tu ciudad querida tu ciudad soñada es realmente tu ciudad ideal tu ciudad soñada espero que hayas disfrutado con estas charlas quería decirte que estas charlas están basadas en un libro con dos tomos son dos tomos donde aparecen todos estos dibujos que te he ido enseñando son más de 500 dibujos y si te interesa son los libros que edité en el final del año 17 con un precio muy económico porque me interesaba sobre todo divulgar que la gente que no es experta en urbanismo que la gente normal pueda disfrutar más conociendo la historia de su ciudad pero si te interesa ahí tienes la dirección y si te ha gustado las charlas voy a colgar más charlas sobre una especie de tratado del paisaje español con los ríos los ferrocarriles los antiguos pueblos de la España antigua y también habrá unas charlas sobre ciudades españolas por ejemplo Ávila Segovia muchísimas gracias